. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me han hecho llamar? ¿Acaso no lo sabes? ¿He hecho algo malo? Tu madre y yo estamos preocupados por ti. ¿Precupados por qué? Por cómo tratas a Martina y a Curro. Ah, eso. Pensé que ya habíamos zanjado ese tema. Pues no. Antes de irte a París, los tres serais uña y carne. ¿Qué ha pasado? ¿Que ni os habláis? No ha pasado nada. Está claro que algo ha pasado, Leonor. Y queremos saber qué es. Les digo que no ha ocurrido nada. Si no hablo con ellos es porque no tengo nada de lo que hablar. Es que no es solo que no hables con ellos. Es que cuando lo haces, lo haces de malos modos. No sé a qué se refiere, padre. Pues me refiero, por ejemplo, a la contestación que le diste a Martina en el desayuno cuando estábamos hablando sobre María Fernández. ¿Es que acaso tengo yo la culpa de que mi prima solo diga neciedades? Esa contestación no era de recibo. No es solo a ellos, Leonor. En general nos hemos dado cuenta de que... de que no estás bien, hija. Hace días que tu padre y yo te notamos rara. Te vemos triste, apática, como con la cabeza en otra parte. Como que no te interesa nada de lo que pasa en la promesa. No es eso. Pues qué es. Hija, nosotros solo queremos lo mejor para ti. Entendemos que el enfado con Martina y Curro puede haberte afectado. Pero si no quieres contarnos qué te pasa, al menos intenta solucionarlo tú. Además, sea lo que sea lo que te ha distanciado de ellos, entiendo que no será tan grave como para que estés todo el día así de cabiz baja. Estamos preocupados. Solo queremos ayudarte. ¿No vas a decir nada? ¿Y qué quieren que les diga? Que están equivocados. ¿Equivocados? Sí. Equivocados. No entienden nada, padre. No estoy ni triste ni apática. Estoy pensativa. Reflexiva, quizás. ¿Reflexiva? Sí. Y no tiene nada que ver ni con Martina ni con Curro. Bien. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Conmigo. ¿Contigo? Sí. Porque no sé cómo contarles algo que me ha sucedido y que es muy importante para mí. ¿Qué te ha sucedido? 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 Amén.